La capacitación sistemática a través del proyecto PRODEGAN y el interés de los trabajadores de la finca agroecológica La Liliana en Himaguayú, Camagüey, ayudan a los enfermos celíacos a enfrentar esa adversidad, por no tolerar el gluten de algunos alimentos. Nosotros hacemos aquí trabajos de capacitaciones para los jóvenes, para los niños celíacos, sobre todo para los padres de estos niños. Que aprendan a cómo convivir con una persona que sea celíaca. También tenemos un trabajo de comunidad para que también nuestros campesinos y nuestros colegas nos ayuden a nosotros a este tipo de alimentación, que aporten sembrando más yuca, sembrando más calabaza, para hacérmela llegar, para yo poderle elaborar estas harinas a estos niños y darle una mejor calidad de vida. Niños, jóvenes y adultos que padecen de celiaquía en varias provincias del país tienen la posibilidad, con los productos alimenticios de la finca La Liliana, de mejorar su calidad de vida. En Camagüey, el camarógrafo Manuel Morel y Luis Naranjo, Canal Cubano de Noticias. Manuel Morel y Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Y nosotros hacemos mucho con los campos, con los vecinos.